El primer día de selfie en el museo se celebró en enero del 2014 y lo fundó Mark Dixon con el objetivo de dar a conocer las colecciones que se albergan en los museos. Es por eso que decidí visitar uno de los museos más emblemáticos de la ciudad de Puebla, el Museo José Luis Bello y González, para unirme a la celebración de este día. Desde su creación, museos de todo el mundo se han unido a esta divertida campaña online. Miles de personas se toman la selfie en los museos y la suben en sus redes sociales. Para muchos, visitar un museo puede ser algo no tan divertido, pero todo depende de ti, de tus ganas de querer aprender y conocer. Estos recintos culturales ofrecen una gran experiencia con actividades que podrás disfrutar en compañía de amigos y familia. En el mundo solamente hay dos barcos flotantes, uno está en España y el otro está aquí en Puebla, por eso merece una selfie. El abanico de marfil tallado es una de las piezas principales del museo y como me encantó, me voy a tomar mi selfie. Esta es la puerta de Cristal Bacalat y contiene diferentes notas musicales. La mejor manera de celebrar este día es visitando museos. Te diviertes, aprendes y te tomas muchos selfies. Obvio, me las compartes. Con imágenes de Divany Gutiérrez para Canal 13, Michelle Bautista.